bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo vamos a compartir una aplicación para equipos móviles cuyo nombre es xm y con el objetivo de poder es ingresar al grabador o poder tomar es una foto y poderla enviar ya sea a través de un correo electrónico a través de whatsapp en drogos etcétera cualquier tipo de aplicación facebook etcétera entonces el objetivo es capturar una imagen y compartirla a través de whatsapp correo electrónico etcétera tenemos muchas aplicaciones que son para los grabadores dependiendo de la marca del grabador viene la aplicación o también tenemos esta aplicación xm ella que consiste en que puedo ver en la aplicación puede ser utilizada por varias marcas de grabadores cargo la aplicación como les comenté en los vídeos anteriores tenemos los frames dos partes una poder ingresar ya estando registrado en la página web xm ella punto net y el segundo es simplemente haciendo login me va a pedirme el usuario y la contraseña en la que tengo añadido en el grabador para poder ver las imágenes y estando dentro de la de la interfaz verdad a mí lo que me interesa es poder ver esto de nuevo y enviar tomar una captura de una imagen estamos viendo la imagen como lo captura como conversamos esto es un menú principal es un menú dentro del menú principal yo puedo tomar una foto y puedo grabar pero donde se te va a almacenar se te va almacenar es en la memoria del equipo móvil no es grabador la memoria del equipo móvil el equipo móvil luego de realizar la captura de imagen por ejemplo lo que le hablamos nosotros en una en un negocio en una empresa instalamos y tomamos la imagen hay captura la imagen el sobre de almacenar es en se va a almacenar en la propia memoria entonces por eso es que tenemos local puedo si hubiera sido un vídeo hubiera sido local aquí si yo hago clic me va a salir un menú lista de dispositivos lo que yo haya grabado en vez de presionar el botón de tomar fotos hubiera grabado tengo local álbum y tengo set y el local álbum yo lo que voy a poder es ver todas las imágenes todas las imágenes que he capturado a través de la aplicación tengo todas las imágenes si yo hago doble clic sobre la imagen se me amplía y este es el símbolo actualmente universal que es para compartir algunas aplicaciones no vienen para poder aplicación para poder es compartir como la imagen o copio o grabo un vídeo y lo quiero mandar a whatsapp o a un correo electrónico y aquí me dice dónde puedo mandarlo a mi casa whatsapp instagram google drive etcétera un correo electrónico y seleccionó cualquiera de los contactos los contactos y ya está pasado nada más una manera sencilla rápida lo paso en conclusión tengo podemos decir en conclusión que puedo grabar un vídeo y puedo tomar una imagen y puedo enviarlo a cualquier otro medio red social o a correos electrónicos como acabamos de verlo lo dejamos un en el sitio web de nosotros el área de descarga hay unas herramientas utilidades que sería bueno que la revisa que les puede ser útil no se olviden de darme me gusta espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial nosotros instalamos vendemos lo relacionado a cámaras de seguridad gracias